Muy buenas amigos de VIP Sport, hoy les traigo las noticias más importantes del día. Casemiro estará afuera por 4 partidos, segunda roja para el mediocampista brasileño en lo que va de la temporada con el Manchester United, por lo que al ser la segunda será sancionado con 4 partidos fuera. Recordemos que en el Madrid jamás fue expulsado. Alejandro Garnacho se retiró de Outrafor en muleta, Manchester United pierde a otro jugador. El futbolista argentino fue captado con muletas y con una bota inmovilizadora en la pierna derecha. Cuando se retiraba del estadio, hasta el momento se desconoce la gravedad de la lesión, poniendo en duda su convocatoria con la albiceleste. Se unen contra el Barcelona, primero en el estadio del Sevilla y ahora en el del Athletic, lanzando billetes con las caras de Laporta Rubiales junto con el ex árbitro involucrado por el caso Negreira, y pancartas en contra de la corrupción en la federación. Laporta ya habló y pide tranquilidad a los culés. A través de sus redes sociales, Laporta, el presidente de Barcelona, pidió tranquilidad y la confianza de los aficionados blaugranas. Además, pidió unir fuerzas para demostrar la inocencia del club y que todo es un error sobre el caso Negreira. Se acerca el fin del ciclo de Müller en Alemania, el mediocampista del Bayern de 33 años no fue citado para los amistosos de marzo. Post Qatar 2022, el jugador había renunciado a la selección, pero un mes más tarde dijo que quería seguir siendo parte de la selección. Y bueno gente, estas fueron las noticias del día, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video.